Mira, esto es real. Durante el proceso electoral 2020-2021, en nuestro estado, el 35% de las mujeres que participaron como candidatas a un cargo de elección popular consideraron presentar una denuncia por violencia política contra las mujeres en razón de género. Solo 8 de ellas denunciaron. El 20% reconoció haber sufrido violencia política en razón de género, pero no denunciaron porque no consideraron graves los actos u omisiones que se realizaron en su contra, lo cual no exime que hayan sido víctimas de este tipo de violencia. Espera, ¿por qué no los consideraron graves? Es decir, ¿prefirieron no darle importancia? Sí, y sabes que eso es normalizar y minimizar lo que les pasa. Y además es cierto que las mujeres que han sufrido o sufren violencia política deciden no denunciar para no afectar la imagen de su partido político. Y aún en el peor de los casos, su silencio se debe al temor de las represalias, ya sea en su contra o en contra de sus seres queridos. Sí, entiendo mejor. La violencia contra las mujeres que participan en la política nos afecta de alguna manera a todas las personas. Así es. Por eso, aunque sea una acción o una omisión, por ejemplo, que omitan mencionarte que estás invitada a un debate o que no te informen cuánto dinero hay disponible para tu campaña y que pienses que no es grave. Todas las manifestaciones que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género deben ser denunciadas para avanzar en la erradicación de este tipo de violencia. ¿Cómo podemos saber que estos datos son reales? Después de las elecciones del 6 de junio del 2021, la Comisión contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres del IEJ documentó algunas de las experiencias de 116 mujeres guanajuatenses que participaron como candidatas en el proceso electoral local 2020-2021. Te lo dije. Es real. Por la igualdad, suma tu voz. Es por ti. Es por todas. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.